Con el objetivo de fortalecer e impulsar la producción de miel en la entidad, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregó recursos por el orden de 2.63 millones de pesos y núcleos de abejas a 125 apicultores de la región ciénega. 1.9 millones de pesos se destinaron a la compra e instalación de una cámara de extracción de miel y el resto para la adquisición de colonias de repoblamiento. La titular de la SADER, Ana Lucía Camacho Sevilla, destacó que el paquete de apoyo se orienta a impulsar la producción de apiarios y facilitar la competitividad de la apicultura de Jamay. Con lo entregado, se espera una producción anual de 150 toneladas de miel. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.